Hasta agosto de este año la Gerencia Regional de Salud incautó un promedio de 800 kilos de medicamentos de dudosa procedencia y este año se prevé igualar o superar la tonelada y media decomisada en total el año pasado. Lo más frecuente que estamos encontrando son el panador antigripal, panador también como panador antipirético, el nastisol, que es otro que lo encontramos frecuentemente, la pronax, el uropol, el bactrin, como productos falsificados, adulterados, y rigor, calcio, urociclar, ampollas como amicacina, no como amiquín. Eso es lo que estamos encontrando en estos operativos que estamos haciendo. Desde el año pasado se han intensificado los operativos en las casas naturistas, pero principalmente se han ejecutado en las boticas y farmacias de la ciudad. donde se identificó que el 12% de medicamentos incautados eran adulterados o falsificados y el resto habían superado su fecha de vencimiento, estaban en mal estado de conservación, no tenían registro sanitario o provenían del contrabando. Las sanciones son de dos tipos, las sanciones administrativas que van de un cierre temporal a un cierre definitivo y asimismo las multas que van de 0,5 ITs a 10 ITs. Ese es el trámite de las sanciones administrativas. Y las sanciones penales, obviamente el Ministerio Público tiene de oficio, se encontraba muchas infracciones y atentan contra la vida y la salud, tienen de oficio denunciada a lo penal. Y las penas van hasta 15 años de pena privativa de libertad para el infractor. Las acciones contra el contrabando y la adulteración de medicamentos las ejecuta a nivel nacional el Grupo Contrafalmi, presidido en la región por la Gerencia de Salud e integrado por la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio Público, la Policía Nacional, SUNAT, Aduanas, Indecopi, entre otras instituciones. Estamos decomisando en zonas alejadas como Guamachuco, en las zonas de Ascope, de la provincia como Casagrande, Paiján. Estamos decomisando aquí en la provincia de Trujillo, en las zonas de La Esperanza, llámese El Milagro, llámese El Porvenir, también que es otro distrito que encontramos, algunas farmacias de Florencia de Mora, Víctor Larco, Salaberry. Estamos encontrando esas zonas, en las zonas un poco más alejadas a la ciudad. En mérito a los logros alcanzados en la región, Trujillo fue la sede del Taller Internacional de Contrafalme, donde se analizaron los avances y se asumieron nuevos compromisos en la lucha contra el contrabando y la adulteración de medicamentos.